Buenas noches vamos con los resultados de las loterías en Colombia Buenas noches vamos con el resultado para la lotería de Cundinamarca Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video no olvides dale like comentar suscribirte y dale click a la campanita feliz tarde Gracias por ver el video no olvides dale like y suscríbete